Necesito después de haber escuchado sus canciones modernas, entró mi turno, y el día de hoy yo les he traído algo muy interesante de la época en que a Mauta Films, la empresa de cine peruana, grababa el plebeio con Jesús Vázquez, pero en esa época les traigo un tanguito, cantado por Libertad Lamarque, como ustedes saben, los tangos expresan mucho la tristeza de la vida, y en esta época ustedes van a escuchar este, del título, Madre Selva, en la voz de Libertad Lamarque, si todos los dejo con esa canciosa tanguito, que lo disfruten. ¿Quién dijo que no voy a cantar? Estoy muy contenta. Así me gusta. ¿Qué es lo que nos va a hacer escuchar? Y eso, Madre Selva, el Señor la conoce. Es una historia tan sencilla que parece una vida. Vieja, salí de la radar, tu sombra fue mi compañera, de mi niñez sin esplendor. La vida fue tu Madre Selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza de mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así, mi primera concesión. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu lindo caricia es como el cariño, primero y querido que siento por él. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Madre Selva, que me hicieron nacer, y en la vieja pared sorprendió mi amor. Necesito así, de esta manera, yo también quiero enviar muchos saludos a nuestros hermanos argentinos que viven aquí en Perú. Y un agradecimiento muy, muy grande también a mis amiguitos del programa Seamos Amigos por haberme invitado a su programa. Y no se olviden de escribirme al correo electrónico abuelita teclita arroba hotmail punto com. Y como yo les digo, siempre les voy a traer unos refrancitos y también videos de mi época, videos musicales, no solamente tangos, pueden ser foxtrot, pueden ser charleston, pueden ser boleritos. Hoy porque en mi época se incentivaba mucho al arte, a la creatividad y también aquí en Perú, así como les comentaba con los balses que cantaba Jesús Pásquez. Y bueno, yo de esta mañana me despido nietecitos, que sean felices, que pasen un buen fin de semana.